James Manuel Guzmán Márquez fue capturado por la Policía Nacional mediante una orden judicial emanada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Corozal, al parecer por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según el ente investigador, se estableció que el hombre de 32 años es el presunto autor material de los hechos ocurridos el 22 de diciembre del año 2018. Según familiares de la menor, James habría aprovechado de la confianza de ellos para cometer los abusos. También manifestaron en la denuncia que Guzmán Márquez le ofrecía a la niña Mecatos para poder lograr su cometido. La captura de James se dio durante horas de la tarde del martes en pleno centro de Corozal, en inmediaciones del Palacio de Justicia. James Manuel Guzmán Márquez fue dejado ante la autoridad competente para su respectiva judicialización.